Hey banda, el día de hoy vamos a estar jugando un rato al Outlast Whisblower, el DLC de Outlast. La vez pasada que subimos por acá nos acabamos el juego principal y ahorita vamos a estar jugando un rato al DLC. He escuchado que el DLC es algo corto, tengo una especie como de manía extraña en la que me suelo acabar los DLCs en tres videos. Entonces creo que lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser acabarnos ese stream, va a ser el primero. Sé que ese stream es relativamente corto, entonces este va a ser relativamente corto. Y en el siguiente vamos a estar avanzando un poco más y ya cuando vamos que estamos cerca al final, pues ahí lo vamos a dejar. Más que nada para que igual queden tres streams. Chicos, vamos a empezar acá. La vez pasada lo empecé con normal, lo difícil, pero después todo se me complicó bastante. Lo tuve que dejar en normal, así que desde ahorita vamos a empezar de una vez en normal para evitarnos pedos. Entonces vamos a empezar una nueva partida. Y pues a ver qué sale, a ver qué sale. La verdad tiene muchos años que supe un poquito de cesoria. Nunca he jugado el DLC, de hecho nunca había jugado más que el principio del juego 1. Ok, vamos a empezar. No debí irme a tomar anoche. ¿Quién diría que tomar un miércoles iba a ser mala idea? Ok, te vamos a dar un Suerox que te va a ayudar y te vas a sentir con madre. Abre los ojos. No hace falta que te despiertes, pero abre los ojos. ¿Qué pasa? ¿Alguien te ha golpeado? Deja que te ayude. Esto te va a ayudar a quitarte la cruda, la peda. ¡Ah! Que ya olvidaste lo que hicimos anoche. Andrew, recibe a Zaratas. Estoy bastante liado aquí. Suena como un problema de verdad en el motor. Dijeron que Hope hizo una sesión lateral. Don Billy Hope. Mierda, ¿y no se alegran? ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Vamos! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Por hacer mi chiste de mierda! ¡Perfecto! Y creo que con eso habré terminado la tesis. Y le agradezco mucho a padres y profesores. Y a nuestro Señor Jesucristo. Las cosas terribles... Ah, déjame leerlo. Trajeron de dos semanas en las instalaciones del sistema psiquiátrico Murkoff. En el Montre Massif. Como consultor de software. Me temo que estoy quebrantando un montón de acuerdos de confidencialidad. Pero lo que les jodan. Están ocurriendo cosas terribles. No lo entiendo. Soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi. Los doctores hablaban de una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos. De algo que habían encontrado en las montañas. Y que les había estado esperando. Murkoff estaba ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas. La verdad tiene que salir a la luz. Vamos a ver el chiste de ingenieros de sistemas. ¿Qué haces? No estoy haciendo nada. ¿Qué onda? ¿Park? Te han llamado tres veces. ¿Hay algo urgente en el motor? ¿Qué haces aquí en estos modos? Creí que... ¿Qué es el estilo del software? Ya voy, ya voy, ya voy. Pedo, pedo, pedo. Waylon Park. Claro, la terapia depende de ello. ¿Llegó del tope de 1.90? ¿Partes por millón? Sí, pero esos son los procursores de procursores. Luego perderán anti-apópticos. ¿Eres Waylon Park? ¿Verdad? ¿Por qué no respondías el llamamiento? Les diré que has llegado. Una disculpa es que estaba jugando un juego y no podía acordar la batida. Tengo derecho a hacer ese chiste. Soy ingeniero en sistemas. Puedo burlarme de los de mi estirpe. Suena bien. Pensé que fueras de charla tanto de menos. Son los pacientes. ¿Te das cuenta que no han visto a una mujer o a un niño en... Mierda, años ya. ¿Cuánto hace que no vas a Jade? ¿Tres semanas ya? Esto no es nada. ¿Lo dices en serio? ¿Tienes novia o alguien? Estoy casado. ¿Cuánto hace que no la ves? Para ser sincero, ni siquiera estoy seguro. ¿Tengo que cuentas? Ok. ¡Vamos, Waylon! Ah, Park. Va muy justo. El próximo paciente está en camino. Y el spin arterial aún no funcionó. Solo me dan gatos categóricos. ¿Cuál es el código? Joder, Kloskin fuera de su celda. Llámalo otra vez. Necesitamos al para ese aquí. Dile que tiene 15 segundos para mantener su trabajo. ¡Dios! Ahí tengo un punto de malo único que tengo que... ¡Park, por fin! ¿Dónde estaba? La interfaz de imaginería y funcional no se comunica con el ACL. Tenemos un paciente más aquí. Puedes ir a la sala y pedirle que se retrasen. Necesito una evaluación de rendimiento. El señor Park va a hacer que estemos de vuelta y que estemos de vuelta. ¿Verdad, señor Park? ¿Verdad, señor Park? ¿Conforme, señor Park? ¡Steve! ¡El IMRMF sin oscuras! ¿Dudas nuestro amigo? ¿Verdad, señor Park? Lo que me parece bastante desagradable teniendo en cuenta sus conocimientos de programación y su carrera de dedicación a la corporación Murkoff. Sabía que iban a llegar vuestras putas máquinas asquerosas. ¡Vosotras putas máquinas! ¡No, trevendor! ¡No! ¡Putas abusadores! ¡Sé que los han visto haciendo! ¡Sé que lo habéis! ¡Ayuda! ¡Ayuda, me van a violar! ¡Violación! ¡Violación! Ok. ¡Ayúdame! ¡No me dejes quemada en esto! ¡No se lo permitas! ¿Qué puede parar esto? ¡Tienes que ayudarme! ¡Tienes que! ¡Cálmate! ¡Este es un lugar seguro! Está bien, agente. El señor Park solo se ha sorprendido. Estoy seguro que ahora está tranquilo y deseando terminar su trabajo. Vuelve a tu asiento. Rápido, señor Park. Barro las cabezas y el monitoreo de la perfusión no está activo cuando pongamos en el motor. Cinco segundos. Cuatro. Tres. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! No esperamos tu imagen. Ha terminado, señor Park. Puede marcharse. No esperen nada más que honestidad en la evaluación de su actuación. Ya se va. Listo. Puede irse. Listo, muestro. Los ojos en el suelo y un pie detrás del otro. Ok, ok. Ok, duda, disculpa, duda, disculpa, duda, disculpa. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Estaba buscando mis lentes de contacto. ¿Qué onda? ¿Cómo está? ¿Cómo le vamos por acá? ¿Cuál era mi oficina? ¿Cuál era mi oficina? Cierra. He estado contando historias fuera de la cosa. ¡Al suelo! ¡Abajo! ¡Las manos donde pueda verlas! Mr. Waylon Park Waylon Park Contrato de consultoría de 8208 Y quiero el software con un permiso de seguridad de nivel 3 Graduado con honores de Berkeley Pero aún así no es lo suficientemente inteligente Para darse cuenta de que lo último que debería ser Una mosca en una telaraña es moverse De algún modo lo bastante estúpido Como para pensar que un portátil prestado Un router cebolla y un parche de cortafuegos Sería suficiente para engañar al principal proveedor De seguridad biométrica Estúpido, señor Park Más que estúpido Una locura Este momento necesitamos que se comprometa, señor Park ¿Aceptará voluntariamente el confinamiento forzado? ¿Ha oído eso, agente? Ha dicho que sí, señor Blair Oh, y acabo de decir que el señor Park Se ofrece como voluntario para el programa del motor morfogenético Es lo que he oído, señor Blair Qué valiente, Willow La corporación Murkoff Y el incesante avance de la ciencia Agradecen su valentía y el sacrificio Quizá le pueda administrar un anestésico suave al señor Park Con gusto Oh, la perga Whistblower Whistblower creo que también se traduce como soplón O como chismoso Entonces técnicamente es Outlast El DLC de Outlast Chismoso Es que vivo por el chisme Ok, pues me atraparon Y ahora pues creo que estoy viendo este pedo para volverme loco Oh Ok Chris ¿Para ser Chris Walker? ¿Lo dice esto, verdad? ¿No lo oyes? Ah Ah Te necesito grabar esto en video Hola amigos Muy buenas tardes Bienvenido a mi canal Hoy acabas de matar a una petona Yo estaba trabajando muy alegre ¿Crees que se salvó ahí Lila, Clorofila? Hola Uy Hola Hola Oh fuck Quien es el respuesto Oh Muchas gracias Buen hombre Estoy un poquito bateado Ok, tenemos una batería Eso es bueno Que vayámonos entonces por acá Ah Ah Es que no puedo huir O sea Qué bueno, pero es porque me quedé atorado O sea, no puedo hacer absolutamente nada Me buggeé Me quedé atorado entre dos partes Hola, muy buenas tardes, amigos Otra vez vuelvo a estar aquí en vivo Vamos a ver quién contamos Toma, coge la cuchilla Taja a nuestro amigo Por aquí Mánchate un poquito las manos Siempre es sano expresarte Si te lo guardas por demasiado tiempo Puede llegar a hacerse algo de lo que te arrepientas No, es uno de esos Demasiado bueno para nosotros, ¿eh? Pensé que eras diferente Algo especial Aquí no hay espectadores Ahora, saca el culo aquí Antes de que cambie de opinión ¿A dónde, cojones? Si intentas ir Ok, vamos a subir por acá Soy yo Particularmente Está un poquito más oscuro este Mal idea Salimos de aquí a través de la excepción Estamos con las fuerzas especiales de Murko Flipien Si llegan a tiempo Necesitamos ayuda Si los contactamos por radio La Guardia Nacional podría estar aquí en... Ni siquiera sabemos si la radio funciona No, güey, llevas a la radio de la prisión Porque lo tiene bajo otro Y ya hemos salido Vamos a empujar esto Algo interesante que ver por aquí No veo absolutamente nada Ok, creo que vengo de aquí Esa puerta igual está cerrada Creo que si vengo de aquí Entonces Si por aquí está cerrado Según yo Este pedo me avisa Cuando viene el Por favor, soy doctor Tengo una casa con Dura inseguridad Déjame salir de aquí Por favor, aprieta el botón Abre la puerta Podemos salir todos juntos Y si no, ¿qué? Ok Ok, te voy a dejar libre Oh, doctor Otro doctor Vosotros no Doctores Y mentirosos Las cosas como veis Creo que mejor me escondo No sé si van a intentar Abrir la puerta Pero Ok Y recarguemos las baterías ¿Cuál es el nuevo objetivo? Llega hasta la radio de la prisión ¿Hay notas? Si muero Lejos de Lejos de Dios Donde estoy Ha podido pasar Horas o semanas El cerebro lleno de Ellos Hicieron Nos hicieron Ver el motor Tengo que conseguir ayuda Tengo que pedir ayuda Lisa lo siento Simpson Me encantan los Simpson Si muero Sé que me encontrarás Sé que no descansarás Hasta que encuentres mi cuerpo Espero que encuentres Esta cámara con mi cadáver Espero que las pruebas Con ella sirvan Para hacer lo que yo no pude Exponer la verdad Dice a cariño Lo siento Le he cagado Pensé que hacía lo correcto Pero le he jodido bien Uo 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 ¡Au! Bueno, ya estuvo bueno. ¡Ah, era aquí! ¡Viene otro! ¡Solo de ellos! ¡Bloquéalo! ¡Ahora! ¡Ah! ¡What the hell! ¡Asco! Ok. D.J. Blair Murkoff, H. Grant, Dimisión de Salud Mental Señorita Grant, en las siguientes semanas puede que reciba una solicitud de información de una tal Lisa Park, de Littville, Colorado, en relación a la dimisión y hospitalización de su marido, Whelon. En tal caso, enviámelas para que las ocupe personalmente. El señor Park, anteriormente contratado 8208, dimitió debido a una enfermedad previamente no diagnosticada. Yo mismo hice una visita a la señora Park y sus hijos y les di las noticias, haciéndoles saber, por supuesto, que el psiquiátrico Murkoff tendría la gentileza de encargarse del tratamiento. La señora Park tuvo cosas poco menos caricativas que decir, que podría rebatir legalmente sobre mí y la corporación Murkoff. Le aseguré que podría rebatir legalmente la diagnosis de los doctores. Sin embargo, si se descubre que dimitió bajo falsos pretextos, se cancelaría su seguro, dejando a la familia con unas deudas considerables. Con suerte, habrá comprendidos que si insiste en ser una molestia o intenta verme, haga a mal saber. Quiero ocuparme personalmente. Atentamente, Jerem Proyo. Ok, yo solito me chingo una batería. Y sigamos este camino. Ok, vamos a ver si nada más hay ese camino. En este lado sí, de la salida no puedo salir. De este lado tampoco hay nada, entonces sí. Este está cerrado. Entonces sí, entiendo que la única salida es por acá. Entonces vayámonos por acá. Ok, un espejo roto. Uy, batería. Bien. Ok, ok. Entonces vayámonos por acá. Ah, qué asco. Ah, qué asco. Entonces vayámonos por acá. Ah, qué asco. ¿Qué haces? No nos mires Te quiero Ok, pues no miro Entonces vayámonos Entonces Por acá Ahí está Ah, ok, era al revés Era por acá Oh Bueno, todo parece indicar que no era por acá Ok, entonces Por acá Uy Ok, no se ve nada en el baño sin la linterna Entonces Vayámonos lento, lento, seguro, seguro Seguro, seguro Hay que soltar las posas de la puerta Vamos Cooper Tengo que esperar Él, ya Voy, voy en un momento Pues hay que conseguir unas llaves para unas esposas No Otra batería O sea, son las llaves, pero Uh-oh Um No, es que si de esta no veo ni madres A ver, aguanta Uh-oh Son lockers vacíos Vamos a recargar baterías Hay que estar al pendiente Si hay alguna salida aparte Ah, sí, por acá Ok, nada más que no hay entrada por el otro lado Sé que estás cerca Uh-oh Ow Ay What O sea, ni siquiera vi cómo me mató It's a whistle, Jeff Ok 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Según yo, escapé bien! ¡Chingada madre! Ok, no es mal plan correr a lo pendejo, pero ahorita vamos a tener una pequeña estrategia mejor Y vamos otra vez para subir ¡Gracias! 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 Ok, ahí creo que ya salí ¡Gracias! 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 Pero... ¡Suscríbete! Y salió de este lado, entonces... Y creo que ya escapé... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ok, ya tengo la llave de la esposa Yo creo que vamos a abrir la puerta y nos vamos de aquí Ok... Siento las cosas un poquito más en calma Para ser justos No puedo tocar la batería Ahí está Ahora, ¿por dónde? ¿Por acá? Ok, aquí de este lado veo un documento Y de alguna manera tengo que poder pasar A donde yo ya estaba Parece que te pica algo Ok... ¿Cómo regresa a donde yo estaba ya antes? Mi sentido arácnido me dice que es por ahí, pero... Recargar baterías porque tengo para tirar para arriba Solamente es el baño Oh, ¿o no? A la vez, simplemente yo no reviso bien Este... Vámonos por acá Y juraría que había visto un documento, ¿no? Sí, exacto Y otra batería Entonces... Vayamos por acá Guardando ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Ah, hijo de tu madre! Ok, vamos a quitar las esposas Y ahí vamos a dejar el stream Esa va a ser nuestra meta de ahorita Esa va a ser nuestra meta de este momento Va a ser básicamente... Ya tenemos las llaves Vamos a quitar las esposas Y ya con eso ¡Uy! Déjame pasar ¡No! ¡What the fuck! O sea, si giro mal en un espacio Valeo, verga Ok Ok, entiendo Ok Ok, era aquí Es que yo también estoy bien puñetas Pues chicos Ya escapamos de aquí Eh... Yo creo que esta parte Ya la vamos a dejar para el siguiente stream Sé que se queda algo corto Pero... Eh... Trataré de ser el siguiente algo más largo Este... De todos modos Este DLC no es tan largo La verdad es algo chiquito Entonces... Yo creo que en tres streams Básicamente lo terminamos Chicos Los quiero mucho Les agradezco mucho Haberse pasado por acá Eh... Tengo un muy bonito día Y pues para... Y pues Nos estamos viendo Probablemente el viernes No prometo estar mañana en stream Voy a hacer el intento Pero no prometo mañana estar en stream El viernes probablemente Si estemos un rato por allá Eh... Así que chicos Los quiero un chingo Los veo Ya el viernes Mañana se estarían subiendo Los TikToks de la semana Se estarían subiendo algunos clips También voy a estar tratando de subir Y estaría subiendo Lo que es este juego Entonces... Eh... El... El viernes El jueves Perdón Así que chicos Nos vemos mañana Bueno El viernes Bueno Sí pues El viernes mañana Bye Bye